Hola, soy Karla y esto es Secretos de los Famosos. Lucero confiesa que es lo que le envidia a su hija Lucerito Mijares. Desde que la cantante y actriz Lucero decidiera que su vocación era la cantada y ser actriz, ha luchado por sus sueños y empezó desde niña en el mundo del espectáculo. Ante este ejemplo, su única hija decidió ir por el mismo camino de sus famosos padres ya que el pasado 2023 decidió debutar en el ámbito del teatro musical, algo que la joven ama y que no ha sido muy fácil, aunque tenga a sus dos padres famosos en la industria que son muy respetados ya que ella se destaca por su talento y carisma. Y es que para finalizar muy bien el año 2023, las tres luceros estuvieron juntas dando una entrevista a la revista Hola, donde comentó la ex de Manuel Mijares. Yo tenía el pelo hasta acá. Señalando su espalda específicamente a la altura de su cintura y siguió agregando. Espectacular, una cosa muy impresionante de verdad. Dijo la protagonista del gallo de oro. Y siguió agregando mientras la maquillaban y le arreglaban el cabello. Entonces dice el señorito que ella tiene el pelo de Lucero en los 90. Y es que recordemos que por un video que hizo en los 90 con una canción que se volvió tendencia, mostrando cómo lucía su larga cabellera. Pero lo que sorprendió fue lo que dijo la novia de América en relación al cabello de su ya famosa hija. Yo quiero el pelo de Lucero en el 2023. Finalizó diciendo, en la entrevista sacaron muchas fotos juntas para la revista Hola, en donde revelaron muchas cosas que no se sabían de las Luceros. ¿Y tú te imaginas a Lucero? ¿Cómo se vería con el cabello de su hija Lucerito Mijares? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.